Bueno, el movimiento Somos Paraguay justamente tiene apenas tres meses de vida institucional. Hace una semana que tenemos número, el 123, y eso también tiene su historia. El artículo 123 de la Constitución Nacional justamente habla sobre la iniciativa popular. Por eso la lista tiene ese número, el 123, el 123, está fundado justamente en esa base constitucional. Cuando vamos a entrar directamente en las propuestas, no podemos dejar de lado la que ya veníamos arrastrando desde el 2013, que es una reforma judicial, en ese sentido ya se presentaban en este periodo parlamentario dentro de la Comisión de Reforma Judicial del Congreso, cinco propuestas legislativas que tienen que estar siendo analizadas en la Cámara de Diputados. Pero lo que más nos interesa en este periodo va a ser precisamente la reforma electoral. Hacer un proceso de reforma electoral que pueda darle algún significado a la democracia. Nos dimos cuenta que los grandes autores de la crisis en nuestra democracia son precisamente los partidos políticos, quienes no están cumpliendo su rol. Su rol de formar cívicamente al ciudadano, eso lo dice la misma Constitución Nacional. Y tampoco inician un proceso de selección o de formación de nuevos liderazgos. De allí es que aparecen candidaturas como la de Lugo en el Partido Liberal, la de Horacio Cártez en el Partido Colorado, otra vez Mario Ferreiro en el 2015 en el Partido Liberal, y los partidos tradicionales. Eso demuestra justamente que la mayoría de estos partidos políticos y movimientos políticos lo único que quieren es llegar. O sea, tienen un proyecto electoralista y no político. Y no político. Entonces es permanecer en el poder. Llegar y permanecer en el poder, acomodar el lugar. Y eso el ciudadano siente. Por eso esa disociación, ese divorcio entre ciudadanos y políticos. Cuando, recuerdo, luego de haberse quemado parte del Congreso, nos visitan un grupo de gente que estaba trabajando en un tema de regular el lobby en el Parlamento. Y ellos nos comentaban que hacían reuniones. Y en esas reuniones se hablaba sobre qué opinión tenía la gente sobre los senadores y diputados. Y si estaban de acuerdo o no, que se haya quemado el Congreso. La mayoría dijo que sí, que estaba de acuerdo que se haya quemado. Pero también dice que se mostraron tristes. Y cuando le pregunto por qué se mostraron tristes, dijeron que no se hayan quemado los congresistas adentro. Esa, así, relata, dibújase patéticamente justamente esa disociación entre el ciudadano y los políticos. Por eso es fundamental. O sea, una actividad tan noble como la política está siendo desdibujada, desnaturalizada, desviada justamente por los partidos tradicionales. Que podrían haber utilizado precisamente las listas sábanas justamente porque tienen recursos. Le coge y coge la plata. Tienen recursos para sostener una campaña electoral. Y le ubican en su lista sábana, le ubican no a sus mejores hombres y mujeres. En cambio, nosotros, como un movimiento que apenas está naciendo, sí, no tenemos recursos, pero a pesar de eso estamos incluyendo en nuestras listas a las mejores personas, hombres y mujeres, que puedan ser útiles. Que puedan mejorar la calidad de la representación política. Y por eso apostamos a la reforma electoral. Porque nos damos cuenta que en la medida en que tengamos mejores diputados, mejores senadores, vamos a tener la posibilidad de que estos buenos políticos elijan a los mejores fiscales y a los mejores jueces.